Hola, es un gusto saludarlos. Bienvenidos de nuevo a Razón Pública al Aire, este espacio creado por la revista digital Razón Pública para compartir en este formato audiovisual con ustedes todo lo que viene pasando, lo que sucede desde un punto de vista académico, reposado y muy analítico. Y hoy en este día de resurrección vamos a hablar de la reforma política, de la pasión, muerte de la reforma política y que le viene ahora y si ahora no una resurrección. Nos van a acompañar esta mañana dos personas muy cercanas a la casa. Daniela Garzón, que es politóloga de la Universidad Nacional, fue coordinadora editorial de Razón Pública y ahora es investigadora de la línea de democracia y gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación. Y Armando Novoa, abogado de la Universidad Externado de Colombia, asesor de la Asamblea Nacional Constituyente, presidente de la Comisión Especial Legislativa, director del Centro de Estudios Plural y magistrado del Consejo Nacional Electoral. Y como siempre también el presidente fundador de Razón Pública, Hernando Gómez Buendía. Desde sí entonces, estamos en época de resurrección, pero a la reforma política, una de las joyas de la corona del gobierno de Petro, le han precedido unos días realmente de pasión y de viacrucis. Por eso entonces, vamos a hacer una respetuosa analogía con lo que ha venido pasando para preguntarle a los invitados, por ejemplo, Daniela, para usted en este viacrucis de la reforma política, ¿quiénes serían o quién sería el crucificado? Bueno, primero aprovecho para saludar y agradecer por la invitación a este espacio, que como dijiste, Ariadna, Fernando, también siento como mi casa. Bueno, yo creo que sin duda hay tres principales crucificados, pero el primero sin duda fue el autor de este proyecto, Roy Barreras, presidente del Congreso, que pues se lleva absolutamente todos los créditos de la pérdida, pues de una reforma política que ya había pasado como sus primeros cuatro debates. El segundo creo que es el senador Ariel Ávila, que ha tenido que salir a dar muchas explicaciones respecto de particularmente este tema de habilitar que los congresistas pudieran pasar al Ejecutivo y que hubiera como una especie de enroque y no perdieran su curul. Y finalmente creo que el ministro Prada, porque pues es el primer gran fracaso que firma desde que está a la cabeza del Ministerio del Interior, porque pues la coalición de gobierno había funcionado muy bien a su cabeza el año pasado. Y esto pues abre la puerta a ver cómo será el panorama de esta segunda legislatura del primer año y también muestra como unas disputas de los partidos políticos. Yo quisiera anotar además acá que antes de comenzar y de record estábamos hablando un poco pues de que es sorprendente que una reforma política que parecía tan favorable a los políticos tradicionales termine hundiéndose de esta manera en la segunda vuelta en la comisión primera. Entonces, pues finalmente también los crucificados son todos los políticos que esperaban sacar un rédito del paso de esta reforma política y nos vuelve a demostrar que en Colombia pues este tipo de discusiones, a pesar de que uno cree que son sencillas y van a tener un buen trámite en el Congreso, finalmente vuelve a quedar en ser. Armando Novoa, no sé si usted tenga otros crucificados, pero yo de todas maneras le voy a ampliar un poco más la pregunta para decir cómo fue ese ese viacrucis y esas estaciones de ese camino al Calvario. Bueno, como hemos tenido, Darío, un saludo muy especial a Daniel y por supuesto a nuestro anfitrión, Hernando. Como hemos tenido posibilidad de mencionarlo de tiempo atrás, el proyecto que inicialmente radicó el gobierno al que se acumuló uno de iniciativa de Roy Barreras del Partido de Comunes y de María José Pizarro, en el transcurso de la primera vuelta, en el semestre, en el segundo semestre del año 22, se fue transformando y creo que varias propuestas que se incorporaron en su texto terminaron desnaturalizando el propósito que inicialmente tenía la iniciativa, a tal punto que no deja de sorprender los cambios que se incorporaron al texto que salió de primera vuelta para consideración en la Comisión Primera del Senado, sobre todo si se tiene en cuenta, como lo decíamos anteriormente, que quienes incorporaron esos cambios fueron los gestores del proyecto inicial, especialmente el Senado Roy Barreras, quien defendió a capa y espada la iniciativa de la lista cerrada, pero en el texto que se radicó en la Comisión Primera, paradójicamente ese tema vertebral del proyecto fue retirado y las cosas que iban mal terminaron empeorando el proyecto, como por ejemplo la edición que se introdujo al artículo 181 de la Constitución, incompatibilidad de los congresistas, que no solamente permitía que los congresistas saltaran al Ejecutivo, sino como una cosecha, según dicen del senador Ariel Ávila, le incorporó una frasecita adicional según la cual, si el congresista se aburría en el gabinete ministerial, podía devolverse nuevamente al Congreso y el congresista que lo reemplazaría en su ausencia, tendría que dejarle nuevamente la curul para que el congresista ex ministro pudiera ocupar su cargo, eso no tenía ninguna presentación y lo que resulta inexplicable es que esto salió de la pluma de Roy Barreras y también de Ariel Ávila. Entonces para complementar lo dicho por Daniela, que yo comparto completamente, yo creo que hay otros dos sacrificados que vale la pena mencionar aquí, los partidos de la coalición del pacto histórico, la bancada Hernando de Cámara de Representantes hizo una declaración quitándole el respaldo a la iniciativa, lo que dio lugar a un Twitter del presidente de la República. Y mientras que la bancada en el Senado estaba defendiendo el proyecto y en segundo lugar el papel también muy sorprendente de la Alianza Verde, porque mientras Ariel Ávila defendía capa y espada del proyecto, J.P. Hernández era uno de los voceros más destacados de la impugnación y de la proposición de que fuera archivado el texto. Entonces, además de Roy Barreras, de Ariel Ávila, del ministro del Interior, yo agregaría esa lista al pacto histórico, sobre todo en el Senado, y a el partido Alianza Verde. No tenemos partidos para temas definitorios. Deben estar en esa crucifixión que se está mencionando. Además con autoflagelación incluida, que ya no necesitaron dársela de afuera, sino que parece por eso que dicen haberse la dado los mismos autores y promotores de la reforma. Pero si hay crucificados, debe haber también gente jugándose las vestiduras, rifándose las vestiduras, como en el pasaje bíblico. ¿Quiénes estarán en esa celebración, en ese juego de vestiduras, Daniela? Pues creo que como ya lo mencionó Armando, en la oposición que vino del pacto histórico y que también está una parte en lo que fue la coalición del Centro Esperanza celebra, porque también hay que ver la disputa que hay en este momento por quién será el siguiente presidente del Congreso, que va a ser vital para que finalmente el paquete de reformas que ha presentado el gobierno de Gustavo Petro siga adelante. Entonces yo creo que ahí lo que ha mencionado Armando es clave, porque hay una división, por ejemplo, en el Partido Verde, en el que unos salen perdedores como Ariel y otros salen, digamos, a cobrar los réditos en contra, por ejemplo, de haber mencionado de primera los micos como Katherine Miranda o Angélica Lozano. Por otro lado, pues yo creo que la oposición, aunque no tuvo tanta relevancia en esta discusión, yo diría que la voz cantante haya sido Paloma Valencia, pues es un duro golpe para el gobierno que una reforma que se anunció desde el principio como anticorrupción y como que iba a ser como esta transformación del sistema político, pues se caiga, porque como que comienza el gobierno su agenda en este momento, pues perdiendo su agenda legislativa y además con el desgaste propio que trae ya la presentación de la reforma a la salud, que pues fue ampliamente discutida en este espacio por Tatiana Andia y por David Partey. Entonces creo que yo dejaría como que la celebración va por esos lados. Yo también creo que, por ejemplo, y debo decirlo, por la cercanía que tiene la Fundación Paz y Reconciliación con Ariel, pues algunos de sus contrincantes políticos también celebran, ¿no? Y salen a decir que cobran algunas de las cosas que habían dicho sobre él en medio de este debate, como Carlos Fernando Galán, como otro tipo de personas que están muy próximas a entrar en la contienda electoral que tendremos en octubre. Bueno, Daniela, y bueno, y Armando, y cuando no se puede cambiar la forma de hacer política en Colombia, pues ¿quiénes son los que más celebran? No, pues yo creo que hay una respuesta inmediata, es que la clase política tradicional, la que ha sido usufructuaria del personalismo, de la individualización extrema, de la actividad política y electoral, pues salen gananciosos de este episodio. Y lo paradójico es que salen gananciosos sin hacer ningún esfuerzo. Es que fue las contradicciones, las inconsistencias dentro de la alianza gubernamental, le sirvió en bandeja de plata a la oposición reivindicar el hundimiento de la reforma política, a pesar de que ya la había hundido el propio presidente Petro. Pero la discusión sobre la lista cerrada, sobre la necesidad de la democratización de los partidos, sobre la necesidad de que se exploren instrumentos para garantizar la transparencia en la financiación de las campañas, todo ese debate se perdió en medio de un mar de contradicciones, de inconsistencias y de ligerezas de parte de los líderes más importantes del pacto histórico en particular, de Roy Barreras. Entonces, quienes ganan con esto es la clase política tradicional. Claro, también ganan sectores, por ejemplo, del partido Alianza Verde, que por otras razones se oponían a la lista cerrada. Yo no creo que sea una buena idea decir que todos los buenos estamos alineados con la lista cerrada y todos los malos están alineados con el voto preferente. Pero en el contexto colombiano, como lo dijeron varios editorialistas, esta debía ser una idea que debía discutirse, digamos, de manera más detallada. La clase política tradicional gana y lo que está por verse es cómo va a capitalizar en el próximo proceso electoral una situación como la que se desprende esta situación. Sí, y vamos a seguir con las analogías, porque en este momento abrimos un paréntesis para escuchar también los comentarios de Hernando Gómez Buendía. Sí, yo creo que Daniela y Armando han hecho una explicación excelente de lo que pasó con la reforma. Visto un poco en contexto, yo lo presentaría de esta manera. Lo primero que hay que entender, la reforma política, es que son los partidos, las reglas no hacen los partidos, sino que los partidos hacen las reformas. Es la primera cosa que hay que tener claro. Es decir, yo digo que en Colombia las reformas políticas es como que cojamos un naipe, lo repartamos, cada uno mira sus cartas y después de mirar las cartas, pregunten, ¿y ahora qué jugamos? Es el fondo, digamos, del problema. Entonces, Armando lo ha dicho con mucha claridad, hay cosas deseables que el gobierno proponía y que buscamos los demócratas, que es el fortalecimiento de los partidos, su transparencia, su unificación, la democratización interna, son cosas que el país necesita y que una democracia necesita. Ese es el ideal y la reforma al principio, Armando, tenía esos elementos y eso era lo valioso. Pero eso llega al Congreso real. Y el Congreso real, realmente lo que hay en el subfondo de esto, para mi opinión, el problema de fondo es la completa atomización de la política colombiana. Esto es un proceso muy largo, que ha tenido variaciones, un poco de historia. Pasamos del bipartidismo, la constitución del 91 liberalizó de tal manera la creación de partidos, que tuvimos 63 partidos en 2002. Vino el acto, vino Uribe, los partidos se recompusieron un poquito, y a partir de 2016, sobre todo con el Acuerdo de Paz y otra serie de cosas, de coaliciones y restauraciones históricas, hoy estamos en 31 partidos. Pero lo que está pasando es que realmente la política en Colombia hoy es fundamentalmente una empresa individual, como dicen Armando y Daniel. Es una empresa, son empresarios, son clanes políticos, son gente individual, con muy poca disciplina de partido. Y lo que muestra este proceso, esta pasión, muerte y no resurrección de la reforma política, es la indisciplina de todos los partidos, de la coalición de gobierno, de Reyes Barreras, del Partido Liberal. Todos los partidos mostraron su gran indisciplina. El resultado de esto es que no se enredaron ellos mismos, no ha salido la reforma, y como también dicen Armando y Daniela, el ganador de esto, pues son los mismos políticos. Porque las reglas de juego, infortunadamente, no se van a cambiar. Creo que eso es un poco el contexto de lo que está pasando. Es que yo ofrezco como una interpretación. Yo, no sé, Darío, Fernando, me gustaría como agregar algo que me parece súper importante. Que nosotros, desde la Fundación, y particularmente, digamos, Esteban Salazar, que es el coordinador de mi línea, ha sido muy insistente en esto. Y es que esta reforma no ha atacado el principal problema que a mi juicio tiene hoy el sistema de partidos. Y es que volvimos a esta atomización que menciona Armando, pero además con una distorsión de las normas electorales que raya en la interpretación absurda de las mismas, ¿sí? Entonces, se había creado, por ejemplo, la norma del umbral electoral en Congreso para mantener, pues digamos, alguna relación entre la representación y los votos y la creación de partidos políticos, ¿sí? Ya que no tenemos, digamos, un anclaje en las ideologías, no tenemos estos dos grandes partidos, y ahí está el deshielo del bipartidismo que bien ha caracterizado Gutiérrez Sanín. Entonces, habíamos creado esa norma, y cuando uno mira, y Armando, por supuesto, es un experto en esto, de las últimas decisiones del Consejo Nacional Electoral, de la Corte Constitucional, incluso del Consejo de Estado, lo que han hecho es un poco torcer lo que decían realmente las normas electorales para crear hoy 33 partidos políticos y todavía hay una fila esperando para personería jurídica que uno ni siquiera puede decir con certeza cuántos votos tienen porque la mayoría ni siquiera tiene representación en el Congreso, ¿sí? Entonces, esto es muy grave porque uno, o sea, solo, incluso para la mecánica y la logística electoral, tiene unas implicaciones enormes porque la gente va a tener 33 logos distintos en las elecciones de octubre, ¿cómo hace la gente? O sea, ¿cómo mete esto en un espectro ideológico 33 partidos? Es imposible. Y esta reforma jamás pensó en atacar eso. Y con este gran nivel de dispersión partidista, aumenta significativamente el costo de la gobernabilidad de un presidente, porque si tenemos que negociar con 33 partidos, o sea, de a dos o tres congresistas, imagínate cómo forma uno una coalición de gobierno. Y creo que eso es una cosa que ni el pacto histórico ni quienes plantearon esta reforma política pensaron, pero además el propio Artífice sacó por su partido político propio, que es Roy Barreras, que luego de más de 30 años de trasllegar en la política, finalmente hoy tiene una chequera de avales a su nombre, ¿no? Y lo logró en medio de esta distorsión de las normas electorales. Sí, yo quiero preguntarles también, y voy a empezar con Armando, es, estamos, sí, pues, hablando de una reforma que tuvo una pasión muerte, no sabemos el tema de resurrección, ahora lo miramos, pero sí se perdió realmente algo valioso al hundirse esa reforma que había ahí, que valía la pena y que se está perdiendo, y la otra pregunta es ¿de qué nos salvamos también al no haber pasado esa reforma? Sí, Darío, bueno, yo creo que teníamos y aún seguimos teniendo, pero ahora con menor fuerza, un momento de reformismo institucional como pocas veces existe en la historia de los países, en el caso colombiano, pues, se ha comentado cuáles son las características de este periodo, de este momento, hay un momento que se puede caracterizar como de reformismo, con un énfasis social por parte del gobierno del presidente Petro. Y dentro de ese escenario, por supuesto, que cabía la reforma política. Yo creo que la reforma política era una pieza clave para avanzar en esa agenda de reformismo por una razón clarísima, y es que cuando se trasladan recursos adicionales a las políticas sociales para beneficiar a sectores especialmente afectados por la pobreza y la exclusión, si no hay un nuevo arreglo institucional que le dé más transparencia a la mediación política y al principio representativo, pues, ese dinero en buena medida va a quedar en el bolsillo de la clase política tradicional. Algo de eso fue lo que tuvimos en Brasil en el primer gobierno de Lula que explica de alguna manera la fortaleza que en algún momento adquirió Bolsonaro y que sigue teniendo el rechazo de sectores medios de la población contra la corrupción política derivada de la atomización partidista, de la falta de partidos fuertes, transparentes y democráticos. Entonces, yo veo el fracaso de la reforma política en esta primera parte del gobierno de Petro como un error me riesgo para que los recursos que se han logrado concretar por efecto, por ejemplo, de la reforma tributaria corren el riesgo de quedarse entre las tiendas y eso ya sabemos que puede llevar a un fortalecimiento del clientelismo, de la corrupción política, de la exclusión en las regiones y finalmente de un desencanto porque si esto ocurre en medio de un momento de reformismo institucional y social y no sale bien, pues vamos a estar engendrando un monstruo de mil cabezas. Ya tendremos oportunidad seguramente de examinar si hay un nuevo aliento para la reforma política o no, pero por el momento llamo la atención sobre la relación entre necesidad de reforma política y buenas medidas de reforma social. Daniela, y mientras vuelvo con Armando para hablar de lo que nos salvamos también, ¿qué perdimos y de qué nos salvamos con el hundimiento de esta reforma? Bueno, yo creo que una bandera con la que inició esta reforma es las listas cremallera y yo creo que en algún momento tenemos que volver a impulsar la idea de la paridad en política porque esto va a obligar a los partidos a financiar las campañas de mujeres porque creo que muy buena parte de las mujeres que han estado en el Congreso han tenido unos desempeños destacables y porque finalmente es una deuda que hay con la paridad de género yo destacaría eso como la principal pérdida aunque en el momento en que nosotros revisamos por ejemplo esos cambios en las ponencias pues era muy lamentable y lo otro como algo de lo que nos salvamos era que hubiera como una preferencia para las elecciones de 2026 de los congresistas elegidos en este momento dentro de las listas cerradas porque prácticamente les estaría garantizando buena parte de ellos la reelección eso es hacer trampa eso es eso es prevaricato y es muy lamentable que los o sea que los políticos esperaran como tener este privilegio de prácticamente no tener que hacer campaña y sobre el caballito del partido por otra parte pues particularmente a mí este tema del cambio entre el gobierno y el legislativo me parece que nos salvamos de una confusión aún mayor sobre pues la norma básica de las democracias liberales y es el equilibrio de poderes y el peso y los pesos y contrapesos cuando uno empieza a mezclar el ejecutivo con el legislativo probablemente pone en riesgo esas normas básicas de la democracia y es que ambas ramas funcionen de manera diferencial pero además si tú le dejas a un congresista ser ministro imagínate por ejemplo los recursos que puede o no manejar desde un ministerio hacia los intereses particulares del electorado del congresista o de su partido eso sería realmente sería muy muy grave y yo quisiera agregar a lo que dijo Armando que casi nadie está teniendo en cuenta por ejemplo la ley de adición presupuestal que está en este momento también en curso y es que el gobierno Petro tiene un superávit para gastar que muy pocos gobiernos había tenido fuera desde la reforma tributaria y entonces eso implica pues un interés de los políticos de cómo se van a gastar esos recursos en las regiones y por otro lado pues yo creo que también algunas cosas que nosotros vimos es que todo este tema por ejemplo del género de las poblaciones LGBTIQ+, pues le agrega un grado de complejidad a ver cuáles van a ser los espacios de representación de esas poblaciones y no está muy claro cómo incluirlas apenas estamos en las listas cremalleras pero ahora si tú le agregas el contenido de las mujeres trans los hombres trans y toda la comunidad LGBTIQ+, que también reclaman una representación política y vas a encontrar un problema adicional de la conformación de las listas cremalleras hay muchas otras cosas que estaban dentro de la reforma pero yo quisiera destacar esas fuera de las que ya se han destacado suficientemente en medios y de lo que nombraba anteriormente Armando para mí realmente es una pérdida y creo que con Armando lo discutimos en algún momento que la reforma nunca hubiera querido tocar la arquitectura institucional porque nosotros sí creemos que particularmente el órgano electoral necesita ser reformado que este código electoral por ejemplo que está pasando tiene muchos problemas pero además que si no se hace un esfuerzo para modificar esa arquitectura institucional va a ser muy difícil dar garantías mucho más serias para que las elecciones se lleven a cabo y eso también es un pilar de cualquier democracia y es que los resultados sean inciertos y que la gente tenga confianza en ellos y creo que en eso todavía estamos muy atrás y ni siquiera se puso en esta reforma política ese debate Armando gracias Daniela Armando de todas maneras este proyecto tenía sus venenos por ahí de los que nos salvamos y quizás montados en esos venenos también venían algunos proyectos políticos sí pues fíjese Darío Hernando Daniela que yo comparto la lectura que han hecho algunos sectores en el sentido de que esta reforma política no era la reforma in pector del presidente Petro desde el discurso de posesión el 7 de agosto del 2022 hasta la fecha presente no ha habido más de dos o tres ocasiones en que Petro se haya referido específicamente al tema de la reforma política lo hizo a principio de año para defender la lista cerrada la financiación estatal completa de las campañas y lo hizo la semana anterior para retirarle su respaldo al proyecto que se tramitaba en el Senado en realidad yo creo que el padre de esta iniciativa que se hundió es Roy Barreras dentro de una lógica de poder que creo que ya era inocultable era inocultable el verdadero núcleo de esa reforma estaba en la modificación del artículo 181 con el siguiente propósito Roy Barreras que jugó un papel muy importante en el semestre anterior con la reforma tributaria que ha tenido unas opiniones de cierta diferenciación en los énfasis de la agenda gubernamental aspira a ser candidato presidencial no precandidato candidato presidencial y eso significaba que vencida el primer periodo legislativo Roy cesaba en sus funciones presidenciales del del congreso y no creo que fuera de su interés de volverse a sentarse en la misma butaca en la cual se ha sentado 20 años antes no el propósito de Roy era salir en hombros del congreso a la casa de Nariño como ministro de estado y de ahí creo yo pavimentar el camino para una candidatura presidencial eso estaba clarísimo Roy Barreras decía que quería ser premio nobel de literatura que le encantaría ser embajador en Portugal porque es seguidor como muchos de nosotros de José Saramago de Fernando Pessoa pero en realidad el propósito de Roy era proyectarse como una figura de talla presidencial y esta reforma política hundida significa un traspiés en esa estrategia Roy ya no va a poder ser ministro de estado por lo menos durante un año después de que deje la presidencia del senado si quiere hacerlo tendrá que hacerlo su campaña desde la curul del senado como podría hacerla por ejemplo Iván Cepeda o cualquiera de los otros senadores destacados de los partidos que quieran estar en la contienda presidencial del año dos mil veintiséis de tal manera que yo veo que aquí hay no está muy claro aún una reorientación de lo que veíamos en el escenario y veo más temprano que tarde el distanciamiento de Roy Barreras del gobierno porque ya a Roy no le interesaría en ese orden de ideas ni podría hacerlo ser miembro del gabinete entonces su camino a la presidencia de la república tendrá que pasar por una estrategia diferente a la que estaba prevista en la reforma política que se acaba de hundir vamos a ver las implicaciones de eso pero por lo pronto diría que hay que mirar con mucho detalle qué va a pasar con las otras reformas que tienen bastantes complicaciones y vamos a ver cómo juega Roy en ese escenario bueno pues precisamente y esta pregunta es para los tres invitados hay posibilidades en el camino de una resurrección ya que estamos por esta época hay ambiente está el camino propicio para que la fortaleza de una coalición la fortaleza de un gobierno permitan eventualmente una resurrección y comienzo con Daniela siguiendo un poco lo que dice Armando yo creo que Roy Barreras tiene toda la intención de volver a presentar este proyecto el 20 de julio de este año pero yo creo que no hay ningún chance de que se vuelva a discutir reforma política primero porque ya el paquete de reformas de las tres grandes reformas al que el gobierno petróleo está apuntando está muy enredado o sea la coalición de gobiernos se enredó antes de tiempo incluso para cualquier gobierno se acabó la luna de miel demasiado pronto y entonces pues yo creo que el gobierno va a hacer todos los esfuerzos para sacar adelante por lo menos dos de tres de esas reformas a las que les está apuntando y con las cuales se está jugando su capital político porque ya la reforma a la salud pues eso le significó un remesón en sus ministerios le ha significado peleas incluso con el mismo Roy Barreras que ha sido el primero en señalar los problemas que tenía la reforma a su juicio de salir a señalar a la ministra Corcho y demás entonces yo creo que realmente es muy difícil que en estos pues a pesar de que nos quedan más de tres años de gobierno se vuelva a presentar una reforma política y haya gasolina para tramitarla porque también creo que el problema fundamental de esa reforma es que poner de acuerdo los intereses de los políticos tradicionales y de los partidos es muy difícil y pues como cada uno quiere meter la coda que lo favorece o sea de hecho recuerdo que había particularmente un parágrafo que favorecía al pacto histórico y lo otorgaba a personería jurídica y que se intentó meter eso en esta ponencia y finalmente no quedó pues finalmente son esas disputas las que no les permiten llegar a un acuerdo porque cada uno como quiere meter el artículo que lo favorece como nos mostraba Armando pues finalmente tramitar estos proyectos que terminan siendo beneficiando o perjudicando directamente a los que están en el Congreso es muy difícil así que yo diría pues que no no hay muchas esperanzas de que volvamos a hablar de reforma política o que tenga que prospere por lo menos en uno o dos debates en el Congreso Armando ¿habrá un tercer día o un tercer año para la resurrección? Bueno yo creo que lo que queda del año 2023 va a ser difícil que tome cuerpo la idea de tramitar una reforma política por una sencilla razón el segundo semestre vamos a tener una coyuntura electoral y todos los congresistas van a estar volcados en crear poder a nivel territorial también los partidos políticos entonces algunos empezando por el propio Roy Barreras han dicho que todavía hay tres años por delante pero Colombia país de elecciones más que de democracia hacemos elecciones todos los días en el el primero de enero del año dos mil veinticuatro empieza la competencia por la presidencia en el año dos mil veintiséis y en ese contexto va a ser supremamente difícil que los partidos le presten atención a un proceso de reingeniería institucional para modificar las reglas electorales tampoco es de descartar pero si nos atenemos a los antecedentes históricos no tengo yo en la memoria situaciones en las cuales en la última parte de cualquiera de los gobiernos que hemos vivido se hayan hecho reformas políticas esas reformas políticas se hacen al principio cuando el gobierno tiene aliento reformista en el caso por ejemplo de Andrés Pastrán Arango hubo el propósito de hacer una reforma política de la cual participó entre otros Humberto de la calle Lombana pero esa reforma que estuvo a punto de ser aprobada en el año dos mil dos finalmente se aprobó en la ley legislatura la primera legislatura del dos mil tres por iniciativa del partido conservador y no por iniciativa gubernamental ahora si usted me pregunta qué sería lo deseable lo deseable es que hubiese un acuerdo nacional que hubiese un una mesa de todos los partidos de la academia de los medios de comunicación que pusiera esto luces altas para mejorar la calidad de la política pero como dice Hernando pues cuando no hay luces altas cada cual quiere sacar partido de la posibilidad de una reforma no hay que mirar sino lo que teníamos en el proyecto coaliciones para el 15% para los partidos minoritarios que les gustara el voto preferente y coaliciones con el 20% para los partidos que fueran en lista cerrada y bloqueada eso tenía nombre propio una regla de coalición para la alianza verde y otra regla de coalición para el pacto histórico los demás que estaban tranquilos voto preferente y lista abierta eso no era serio con el país y como dice Daniela por fortuna nos salvamos de eso quedamos igual pero si esto se hubiera probado tal vez estaríamos en un escenario peor bueno pues Hernando ya dijo que veía muy poco probable la resurrección entonces en esas condiciones quedamos igual mejor o peor yo diría quedamos entre igual y peor igual porque el sistema político realmente no cambió seguimos en la inercia y peor en el sentido que yo creo que ha notado que se perdió una oportunidad en este momento de reformas de traer cosas en las cuales creo que estamos nosotros de acuerdo necesitamos avanzar en la disciplina en la unificación de los partidos en la reducción del número de partidos en la transparencia de la financiación en la mejora del sistema electoral son parte de la modernización de la política eso se perdió yo creo que desafortunadamente se perdió por mucho tiempo simplemente añadiría que ahora ya no es el gobierno tiene muchas cosas muchas prioridades no se jugó del todo y el ministro Prado aquí tiene una responsabilidad grande no se jugó del todo con las ideas básicas de la reforma digamos entonces ahora yo creo que todavía tiene menos ganas en el gobierno de insistir en cosas como la lista cerrada o la lista cremallera o la financiación estatal porque su agenda ahora está copada por la reforma de la salud por la reforma laboral por la reforma pensional y porque en el Congreso debido a esos factores está en problemas el gobierno la coalición del gobierno claramente está sufriendo tensiones serias a propósito de las nuevas reformas sociales en ese ambiente yo creo que el gobierno no tiene mucho interés realmente en empujar la reforma creo que Roy Barreras solo no sabe qué reforma hacer porque esto se le dañó entonces ahora realmente como dice bien Armando Roy está completamente enredado y de la oposición puede que tengan algunas ideas de reforma que ha expresado algunos Paloma Valencia pero no tienen la fuerza creo yo en este momento para tratar que siquiera llegue a ser discutida en el Congreso yo en resumen creo que como ustedes la probabilidad de que resucite la reforma es bastante baja y es digamos no es malo si hablamos de la reforma que había está bien que se haya hundido es una gran pérdida desde el punto de vista de lo que uno quisiera para mejorar el sistema político colombiano pues muchas gracias a Daniela Garzón politóloga de la Universidad Nacional que fue coordinadora editorial de aquí de esta casa de razón pública y ahora investigadora de la línea democracia y gobernabilidad de la fundación paz y reconciliación gracias a Armando Novoa abogado de la Universidad de Externado asesor de la Asamblea Nacional Constituyente presidente de la Comisión Especial Legislativa director del Centro de Estudios Constitucionales plural y magistrado del Consejo Nacional Electoral y a Hernando Gómez buen día que nos recibe siempre aquí en razón pública los esperamos con un nuevo tema los invitamos a que nos sigan se suscriban hagan sus comentarios digan si les ha gustado este programa que para nosotros será una retroalimentación muy importante muchas gracias a todos gracias gracias buen día muchas gracias gracias hasta pronto un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete!